Jesús ante su pasión, aún sabiendo que para alcanzar su propósito ha de pasar por la muerte, siente prisa porque arda el fuego de amor que trae al mundo. Dijo, yo he venido a prender fuego sobre la tierra y ojalá estuviera ya encendida. Tengo que pasar por un bautismo y que angustia hasta que se cumpla. Ahora, Jesús vino a traer fuego y encender en nuestros corazones la llama viva del amor de Dios. Pero el reino de Dios no se consigue en una despreocupada tranquilidad. Se presenta al término de una lucha que divide a los hombres, como Jesús manifiesta. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división, porque desde ahora una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y es que entrar en la verdad es pasar por la puerta estrecha, donde muchas cosas y apegos no caben y deben ser dejados. Motivos de esa división que habla Jesús, entre los que deciden seguirlo en el camino de la verdad y los que lo rechazan. Solo a través de la verdad encontrarás la libertad. La verdad te hará libre, pero primero te disgustará asumir lo que te ata.